Disfruta de la vida De una vida sin violencia El orgullo y la alegría El amor con su inocencia Los años van pasando Atrévete a intentarlo Si te acercas al abismo Y saltas al vacío Tú paras con tu heroísmo Volverás con nuevos brillos O siempre habrá un par de manos Dispuestas a ayudarnos Disfruta de la vida El tiempo no perdona Construye tu escalera Para entrar al mismo cielo Y sal por la ventana Recárgate las ganas Si la muerte te atrapa Que lo hagan Que lo vuelvo Disfruta de la vida Levanta Levántate y camina Que juntas encontremos No uso esa paz Que necesitas No dejes que te invadan Dime esaima de aliada Que tienes el derecho Para no ser más violentada No te quedes congelada No te quedes congelada Cientificadas Abra la puerta violenta Y cada paso vas buscando Una vida sin violencia Tú eres lo que piensas, celebra tu existencia Y es el momento de tu libertad Quema tus naves, salta, vívela Disfruta de la vida, el tiempo no perdona Construye tu escalera para entrar al mismo cielo Y sal por la ventana, recárgate las ganas Si la muerte te atrapa, que lo haga entero Vuelvo, disfruta de la vida, levántate y camina Que hoy vas encontremos esa paz que necesitas Y hoy que se te imparan, tienes la imagen aliada Y tienes el derecho a ya no ser más que aventada Abre la puerta violeta, libre estarás de violencia Abre la puerta violeta Abre la puerta violeta No sigas de marioneta Abre la puerta violeta Abre la puerta violeta Y suelta ya las muletas Abre la puerta violeta Abre la puerta violeta Y vuela como una cometa Abre la puerta violeta Si te sorprende un mal día antes de trabajar No tengas miedo, cambia el ritmo de la seguridad Eso también pasará Ya no estás sola, no te afligas, tienes a quien llamar Sigue el camino que tus miedos algún día serán Ya no mires atrás Ya no mires atrás Abre la puerta violeta Uuuh, abre la puerta violeta Uuuh, libre serás de violencia Uuuh, no sigas de marioneta Uuuh, vuela como una cometa Uuuh, vuela como una cometa Uuuh, libre serás de violeta Gracias por ver el video.